¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al momento más importante de esta competencia. Hoy se entrega la Copa. Hoy se conocerá el nuevo campeón de la Sudamericana en un partido que promete ser fantástico, que nos va a mantener al filo de nuestras botajas. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. Llegar a una final no es fácil. Estos muchachos se han sacrificado mucho y estos señores en la final de la Copa Sudamericana. Ojalá que los nervios lo dejen en el vestuario y sigamos disfrutando de este fútbol maravilloso que nos ha traído a estos dos equipos a esta final. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro de un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Esta formación obliga a la mitad de la cancha a tener que cumplir con varias funciones. La posibilidad de ir al frente cuando el partido lo permita, pero la necesidad de asistir a los del fondo cuando el rival intente agredir, intente atacar. ¿Sabés qué, Marito? Decímelo. Me parece que dejé la llave dentro del auto. ¿La voy a buscar? No, ahora no, que está jugando el partido, después nada más. El árbitro que inicia el partido y nos ponemos las pilas. Un placer como siempre estar junto a Mario Quimpes. Este partido pinta bueno. Nuevamente los locales buscando dar cátedra de cómo ejercer presión a sus rivales y eso lo hacen arriba, recuperando pelotas muy cerca del arco contrario. Es que, Fernando, son muy pesados. Es un equipo que presiona bien, no afloja en ningún momento y están convencidos que ese es la tarea que tienen que realizar hoy también. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Papo es posesión, salud, salud pelotas, chau. Alan Ruiz. Lucas Alvertingo. Para quedarse con el balón. Desde aquí, en el saque de manos, pueden generar peligro. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Ojo con esto. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Va la pelota desde el córner a la olla. Alan Ruiz. Una atajada tranquila para el arquero. Christopher González. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Lo están ganando fácil la pelota. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ojo con este juego lento. Están invitando la presión. Irmán Ruiz. Irmán Ávila. Supera bien la marca. ¡Bel disparo! El arquero no lo había pasado. Hay que saber lo esperado. ¡Festeje, muchachos! Se lo merece. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad como un peligro que... ...dónde se empezó a malagrar. Ese gol en el primer palo y no había nadie cerquita. ¿Cómo puede ser? Marquero, dígamelo a usted. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Ya no controla la pelota. No saben ni dónde están parados. Qué baile le están pegando. ¡Están! ¡Una locura! ¡Lo acaban de empatar! Es increíble, Fernando, lo que estamos viendo. Una final muy pareja. Estamos viendo un gran partido. Y esto todavía no ha terminado. Señores, esto del tiquitaca lo vamos a ver repetido porque es divertido. Y encima genera situaciones de peligro. Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Cristófer González. Cristófer González. Irving Ávila. ¡Uh, qué fácil se lo llevó! ¡Fabulosa entrada! Acabamos de ver. Cuidado que se quita un posible contraataque. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Llega cortando bien y recupera. Cristófer González. Irving Ávila. Esta puede ser buena. El partido que sigue empatado pero sigue construyendo bien el juego. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a todas las defensas. Es un desastre. Entra bien y la pelota sale disparada. Lucas Alvertingo. Alan Ruiz. Alan Ruiz. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Aparece este el arquero. No, parece esta. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Llega bien para tapar. La pelota que se escapa por el costado. Isaac de manos. ¡Gracias! 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 El árbitro central adiciona dos minutos más. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. Irving Ávila. Cristófer González. Se les escapó la chimbomba. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Ahora con el partido igualado, la tarea de los técnicos de intentar generar una diferencia. El árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya. Nos ponemos las pilas. Segundo tiempo de este partido, Copiro, que nos ha brindado emociones. Cristófer González. Irving Ávila. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ahí tienen la pelota y se puede venir a la contra. Va, pues, posesión. Salud. Salud, pelota. Hace muy bien el arquero para limpiar la pelota de su área. Irving Ávila. Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí se abre paso. A ver qué hace. Y ahí le pega la pelota. Viene ahí el arquero para sacar el balón. ¿Será que se viene el gol ahora? Atento con el pase. Bueno. Ese chimbomba que es fácil en la mano del arco. Cristófer González. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Vaya manera de escalar. Le queda buena para meterla al área. Buena intercepción. Bien abierto. Alan Ruiz. Ha entrado muy bien. Leal. Le queda todavía media hora el compromiso. Interceptando el pase. Ahí cuenta con apoyo. Y el balón que vuelve. Fue un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así. Así le pegó también. Está bien, ¿eh? andas. Aplausos. Y, aplausos. Aplausos. ¡Gracias! Hay varias maneras de jugar en el fútbol, pero este equipo solo quiere defender. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡Para ser el gol que le dio la Copa! Ha llegado el gol que bien puede ganar una Copa, pero cuidado, ¿eh? El partido continúa. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada, qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Y bueno, es una jugada espectacular. El tiro muy fuerte, el arquero nada que hacer. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. El partido por ahora, 2 a 1. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Me pareció marito escuchar el grito ya pidiendo el cambio, así que en el próximo silbato habrá una sustitución. Me imagino que sí. Está desesperado el técnico para ver cuándo puede ser de entrada este jugador. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Irving Ávila. Cuidado, que se geste un posible contraataque. Divino tesoro en el juego, en la pelota, la posesión de balón siempre apreciada por este equipo. Gran trabajo defensivo. Lucas Albertingo. Va a tirar la pelota para afuera. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. ¡Viva! 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 Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan, pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja en el partido. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Le pega la pelota! ¡Viva! Se luce el arquero frente a los suyos. ¡Claro! ¡Bien por el arquero! ¡Viva! 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 Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Se vienen en triunfo al ataque buscando el triunfo Se le están prestando todo Cristófer González Y ahí se viene, tiene una chance Y le pega con un tubo Ha pasado muy pero muy cerca esa pelota Le sacó astillas al palo Realmente le pegó con mucha fuerza Emiliano Papa Lucas Almertingo Esta puede ser la jugada del triunfo Un poco más de tranquilidad en la próxima El arquero la manda al tiro de esquina Esto todavía no se acaba, el árbitro le acaba de sumar 5 más Cuánta posibilidad de generar algo ¡Gracias! 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 Esto es como en el patio del cole, gol gana y se viene en el ataque ¡Qué buena pelota de gran campada de la arquera! ¿Has visto eso, Ronaldo? ¿Y en qué momento este arquero tomó? Llueve el córner al centro del área Le llega la pelota un compañero pero está complicado Balón cargado ¡Balón cargado de peligro! ¡Gracias! 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 Corte lo que tiene para ganar el partido. Tiro de esquina al centro del área. Con el marcador igualado, el árbitro que señala el final del partido. Se viene el tiempo extra. Comienza el primero de los tiempos extra. Acá no se rinde nadie. Y Fernando, ahora veremos a ver quién aguanta más. Quién se ha preparado más físicamente para un partido de 120 minutos. Ahí entregan el balón. Igualados en el marcador para ahora. Están buscando ese espacio que se abra. Posibilidad de la contra, ojo. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Es buena esa pelota. Y yo que creía que esto terminaba en gol. A suerte no los ha acompañado. Pero qué rápidos que son para descolgarse. Llega cortando bien y recupera. Lateral. Vaya manera de regalar la pelota. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Rápida, transición al ataque. Parecía buena, pero terminó horrible. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Hay peligro en el pase, ojo. ¡Curro! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad. Y cuidado que no pase por el televisor, porque si no, nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. Veamos otra vez ese gol. Tres a dos en la pizarra. Vaya, festival de gol. Ahí va el asistente levantando el cartel. Se juega uno más. Transporta el balón. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. El árbitro que nos dice que se termina en los primeros 15 minutos del tiempo extra. Le quedan ganas de seguir jugando a alguno de estos que están en la cancha. El segundo tiempo extra se viene. Christopher González. Van y tocan y vienen. La mueve. ¡Cómo toca este equipo! Se ve que han pasado una muy buena noche. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. De que puede mandar el centro puede, pero cuidado con esto y puede ser. Oportuno cruce. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. De acá define el partido. Se les ha ido un gol marito. Bueno, es una pena porque este gol supuestamente iba a ampliar esa gran diferencia para que el equipo fuera más tranquilo si cabe. Ocho minutitos están quedándole al partido. Se ve escapar por la línea de Cal. Están intentando empatarlo cuando se termina el partido. Tapa bien el cintro. Hay cinco minutos más en este tiempo extra. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Se viene solo ante el arco. Muy buena entrada. La pelota al costado. Botinelli. Abre la cancha. Interceptando el pase. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. ¿Será que se viene el gol ahora? Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llego. Se acabó la Copa Sudamericana. Hay campeón. La gloria es para ellos y que arranque la fiesta. La verdad que yo no había dudado nunca de este equipo. Yo no sé si ellos lo habían hecho porque hemos visto grandes partidos de este equipo.